Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, vamos a comenzar colocando una columna hacia arriba con 6 bloques en color gris Y en el número 7 vamos a extender que sea una línea por 7 bloques de largo En este sentido pues va a ser la dirección de nuestro recogido Lo vamos a hacer por 3 de ancho, agregamos uno en color rojo y otros 3 de ancho Por lo mismo 7 de largo Y pues rellenaríamos todo este rectángulo hasta casi de esta manera Con el color gris, todo esto por aquí Los dos rectángulos 3 por 7 Con el color rojo agregamos uno más para que sea un total de 2 Colocamos un bloque de apoyo Colocamos un bloque rojo por un 3 de largo Destruimos el bloque de apoyo y subimos los últimos dos de esta manera Ahora aquí vamos a colocar pues en las 4 esquinas esta base que acabamos de colocar Con nuestro mismo color gris pues así los soportes o columnas Y vamos a colocarle aquí pues dos capas más en esta parte de aquí de los costados Pues por los 4 lados para tapar un poco de mecanismos que vamos a usar después Así por los 4 lados y colocamos nuestras columnas Ya que lo tengamos en pues exactamente la mitad de los 4 lados Colocaríamos otra columna más Esto sería más pues para guiarnos un poquito con la Una parte de la atracción y del otro lado pues sería como decorativo Después aquí vamos a agregar un total de 5 bloques Así de esta manera hermanos chicos Después vamos a subir 3 Después subimos 2 Y después subimos 1, 2 y 3 2 bloques chicos Y después volvemos a subir 3 Después colocamos 2 Volvemos a colocar 2 hacia acá arriba Así de esta manera y colocamos otra vez Pues lo que van a ir siendo 2 miren van 2, 2 Vamos a dejarlo con Pues 3 bloques la parte de hasta acá Y subimos otros 2 Así de esta manera Colocamos otros 2 Y colocamos 1 en diagonal Y 2 hacia acá Después vamos a colocar otros 2 así miren Y vamos a volver a colocar 1, 2 Van 3 Y volvemos a subir otros 2 Volvemos a colocar Por un total de 5 bloques hacia acá Así de esta manera Después bajaríamos aquí Lo que daría siendo un total de 2 bloques Volvemos a bajar otra vez 2 De esta manera Vamos a hacer que sean 3 mejores aparte Y volvemos a bajar 2 así de esta manera Después nos venimos en diagonal Colocamos 2 Después volvemos a colocar 2 Después colocamos 1 Y después colocamos 2 acá en la otra dirección Así de esta manera Después vamos a colocar una vez más aquí 2 De esta manera Volvemos a... Bueno lo que hacemos es que sean 3 Bajamos otro que sean 3 Y después bajamos otros 2 Después agregamos 2 más para que sean otros 3 en total Y agregamos unos 3, 4 y 5 bloques más Después volvemos a girar Pues en la dirección que venimos colocando Para formar un círculo Con 2 de a 2 Y volvemos a colocar 2 en diagonal de a 1 Así de esta manera Después vamos a colocar otra vez de a 2 Vamos a colocar lo que tendría siendo 1 Ahí Pues ya Nos vamos a ir de 2 en 2 Miren chicos Al momento se debería ir viendo algo así Nos vamos a venir ya con líneas de 2 en 2 Hasta llegar pues acá a la estación Entonces nos vamos a venir colocando 2 aquí Hacia pues La curva que veníamos dando Después otros 2 Y vamos a bajar lo que tendrían siendo 2 bloques Volvemos a bajar otros 2 bloques Así de esta manera miren chicos Y volvemos a girar Para colocar otra vez 2 bloques Giramos y colocamos 2 bloques De esta manera Y volvemos a bajar 2 bloques Y otra vez 2 bloques Y volvemos a repetir Bueno aquí vamos a dejarlo aquí en un momento Porque vamos a extender aquí Esto un bloque más hacia acá Pues ya la última línea Miren Veníamos desde hasta acá 2 bloques en diagonal 2, 2 y 2 Bajamos 2, bajamos 2 Colocamos 2 en diagonal Otro 2 en diagonal Y bajamos 2 de esta manera Colocamos otra vez estos 2 en diagonal Y volvemos a bajar aquí Pues 2 hacia acá Pues ya lo quedan diciendo el frente de nuestra estación De esa manera Colocamos 2 en esta posición Y pues finalmente otros 2 Y llegaremos hasta este punto Ahora vamos a extender Pues hasta el otro lado de nuestra estación De aquí Acá vemos a la perfección Miren chicos Debemos de caber aquí Si venimos caminando Pues a la perfección Ahora de aquí vamos a extender Lo que deberían siendo Pues otros 7 bloques Que sería para El largo de nuestra estación Que sería hasta este pilar de aquí Y extendemos 1 y 2 más Hacia acá afuera De esta manera Después vamos a continuar aquí Colocando 3 bloques Hacia arriba en diagonal Así de esta manera Miren chicos Ahí va 1 Van 2 Y van 3 bloques en diagonal De esta manera Después vamos a colocar 4 hacia arriba Así miren Y vamos a girar Hacia donde tenemos Pues el resto de nuestra estación Que sería hacia Casi a la derecha Y levantaremos un total de 5 bloques Después vamos a volver a repetir 3 en diagonal Así de esta manera Ahí van 2 Y colocamos el tercero Después vamos a colocar 5 bloques Hacia acá Miren chicos Así como acostados 5 bloques Y volvemos a girar Hacia el otro lado Bueno hacia el mismo lado Donde habíamos girado anteriormente A colocar 6 bloques en total Será un total de 11 Después bajamos 3 en diagonal Después bajaríamos 4 bloques Pues hacia acá abajo 1, 2, 3 y 4 Volvemos a girar Hacia el dado Donde habíamos girado anteriormente Y colocamos 5 bloques Después colocamos Otros 3 en diagonal Así de esta manera Pues vendría de regreso Y finalmente colocaríamos Un total de 11 bloques Aquí Que llegaremos hasta acá Hasta el otro lado Así de esta manera Miren chicos Quedaría así Si un poquito cuadrada De la parte de arriba Vamos a dejar 2 bloques Del lado izquierdo Y levantamos aquí 4 bloques Y aquí levantamos 3 bloques Para que nos queden Del lado derecho Pues otros 2 bloques Ahí en la parte baja Destruimos lo de Abajo Que está doble Y de esa manera Quedaría Y ya no se ve Tan cuadrada Miren chicos Ahora de aquí Vamos a continuar Extendiendo Pues más bloques Ya tenemos Pues hasta este punto Que vendría siendo Al mismo nivel Que tenemos Acá Miren Saliendo 2 bloques Vamos a contar Otros 7 Si sobresalen Sería un total De 9 bloques Solamente hay que agregar 7 Y en este lado Aquí ya tenemos 2 bloques Miren 1, 2 Contamos 3, 4, 5, 6 Y 7 en total Así de esta manera Y pues así Es como va a ir quedando Ahora vamos a empezar A subir por aquí Vamos a subir De 1 en 1 Así miren chicos Un bloque Y subimos Como si fuera Un tipo de escalera Así nos vamos a venir Pues como en diagonal Igual como habíamos hecho En la juega Es a 360 O 360 grados Que tenemos ahí Por sobre la estación Un total de 20 bloques Que nos vamos a venir Así de 1 en 1 Ya que tengamos Los 20 bloques En la parte de hasta acá arriba Vamos a colocar Que sean 3 rieles normales El último que quede De esta manera Miren chicos Coloquemos que sea Un total de 3 rieles normales Volvemos a poner Para que no se baje Y pues el resto Lo vamos a colocar Con riel propulsor Hay que activarlo Con palancas Chicos Todo aquí hay que colocar Palancas O antorchas de redstone En todo el recorrido Para activar Todo nuestro riel propulsor Llegando aquí Vamos a colocar Aquí estos Este bloque Aquí sería normal Bueno Riel normal 5 rieles propulsores Y un riel normal De esta manera Y continuamos Pues el recorrido Hacia acá Con riel propulsor Sería todo el recorrido Riel propulsor Y pues donde Hay curvas Que tenemos que girar Con nuestros rieles Pues el riel normal Ahora aquí contamos 1, 2, 3 El número 4 El 5 y el 6 Los vamos a colocar Con el riel detector De esta manera Ahora vamos a agregar Aquí otros 3 bloquecitos De esta manera Así Y volvemos a repetir Otros 3 Colocamos repetidores Viendo hacia allá Así de esta manera Colocamos 3 gotitas De redstone Y pues nos vendríamos Bajando otra vez De uno en uno Pues hasta llegar Aquí al mismo nivel Que tenemos Ya nuestra construcción Donde habíamos hicido Los rieles Esto lo puede hacer Con bloques De cualquier color Necesario que sea rojo Pues esta parte Donde vamos a colocar Redstone Puede ser incluso Con cristales Un bloque barrera Creo Para que quede invisible Y no se vea Por aquí Miren chicos Colocaríamos aquí Gotitas de redstone En este bloque Llegamos al mismo nivel Y aquí estamos bajando Un bloque más Miren chicos Como se dan cuenta Y bajaremos Un segundo bloque más De esta manera De tal manera Que lleguemos Aquí Conectando De esta manera Y quedaría Pues solamente Habría que destruir Aquí el bloque Que está en medio Miren Y colocamos con redstone Este último El que estaba aquí Vamos a poner un repetidor Pues así al máximo Que quede la barrita Sacretaría Recogida al máximo Acá vamos a colocar En el bloque En medio De estos tres Un bloque de apoyo En la parte de abajo Destruimos Y colocaríamos Pues estos Otros tres bloques Colocamos un Repetidor Viendo hacia los tres bloques Y aquí colocamos Tres gotitas De redstone Conectando Aquí tocamos Solamente dos veces Nos quedará aquí Pues una vez más Miren Tocos una Y dos veces Así de esta manera Ahora vamos a pasar A la parte de arriba Y del lado contrario De donde acabamos De colocar el repetidor Vamos a romper Estos tres bloques En color gris Y los bajaríamos De esta manera Para colocar un botón Por aquí Más o menos Vemos que si se activa Miren chicos Ahí quedaría perfecto Vamos a probarlo Por aquí Hay que activar Con Pues el Digo con palancas Esta parte A ver si da tiempo De que se alcance A activar Perfecto Pero se desactiva Casi cuando vamos pasando Vamos a colocarle aquí Otro repetidor más En esta parte Viendo pues Hacia la misma dirección Que teníamos Y lo vamos a tocar Dos veces Con una vez Creo que es suficiente Pero lo vamos a tocar Dos veces Para que quede activo Y podamos pasar bien A ver Lo volvemos a checar Ahora si debe de quedar bien A ver Pasamos Se activa Perfecto Ahora si quedó Excelente nuestro recorrido Bueno esta parte Nuestro mecanismo Pues para dar el Inicio de nuestro recorrido A toda la Pues atracción Ahora todo aquí Hay que colocar Pues estos bloques Que quedarían Pues aquí en la parte Como de adentro De la curva Para poder colocar Nuestros rieles Pues que giren por aquí Todo sería Todo nuestro recorrido Hay que colocar Pues ya les dije El riel propulsor En todo El riel normal Pues solamente En curvas Y activar todo el propulsor Con palancas Todo pues nuestro recorrido Que llevamos hasta el momento Aquí en la parte De en medio Abajo de la estación Vamos a conectar Los dos partes Que teníamos rectas Miren Lo pueden conectar De esa manera Lo podemos conectar De esta manera Por acá Así Estos rieles Aquí los pueden ser Normales Así miren chicos O lo pueden conectar De esta otra manera Que es como yo Lo voy a estar Dejando Miren Y sería así Como en tipo zig zag Miren conectando Pues un extremo Con el otro Exactamente A la mitad De aquí De la línea De 11 bloques Que teníamos En total Pues en color rojo En la parte De acá abajo Pues por ambos lados De esa manera De esa manera Quedaré conectado Miren chicos Ya todo está acá Y ahora aquí Vamos a continuar El recorrido Se supone que ya saliendo De toda esta vuelta De aquí Y todo esto De aquí vamos a Dar una curva Y venirnos hacia acá Para llegar aquí En un ángulo No sé Si me ocurre 45 grados 30 grados No sé en realidad Cuántos grados sean Pero aquí en micro No se puede Aquí o llegaremos así O llegaríamos así Porque pues son Bloques cuadrados Se podría dar El ángulo Pero para eso Necesitaríamos hacer Una construcción Mucho más grande Y pues el video Se me haría muy largo Entonces pues No va a quedar Exactamente igual A la realidad Por lo mismo De que pues son Bloques cuadrados Si fueran Tal vez Hexagonales Se podría Pero como son cuadrados Pues va a suceder Algo como nos había sucedido Hoy en el boomerang Entonces pues No quedará tanto Como en la realidad Y bueno chicos Vamos a continuarlo De una vez Para terminarlo Y vamos a pasar A la parte de acá arriba Y vamos a continuar Colocando aquí Nuestros bloques Pues como veníamos Bajándolos Anteriormente Bueno en esta otra parte De recorrido Sería desde la parte De acá arriba Nos venderemos bajando Así en diagonal Ahí va un total De tres bloques Bajamos cuatro Bajamos cinco bloques Ahí miren chicos Y ahí sería pues Hacia el otro lado Porque si lo hacemos Igual como Teníamos ya la línea Pues no va a tener Curva en la parte De acá abajo Entonces vamos a hacerlo Hacia acá Para que tenga la curva Y se parezca Lo más real posible Entonces colocamos Cinco Van ahí Colocamos seis Y colocamos siete bloques De esta manera Después vamos a Colocar acá en diagonal Así uno Y de aquí Vamos a continuar Bajando Pues lo que andaría Haciendo Tres bloques Así miren chicos Ahí sería uno Vamos a conectar Este bloque Por aquí Así de esta manera Miren chicos Quedaría pues Estos dos En esta posición Y después otros dos Así Ahora sí Sigue aquí un bloque Colocamos Que sean dos bloques De esta manera Y colocamos Tres bloques Ahora agregamos Uno Y de este lado Dos Volvemos a bajar Aquí tres bloques En diagonal Ahí ya va uno Ahí van dos Y aquí van tres bloques Agregamos Uno al frente Y pues dos Aquí a un costado Uno y dos Volvemos a repetir Sería lo mismo Estarlo repitiendo Prácticamente Hasta llegar al suelo Al piso que tenemos Entonces volvemos A colocar aquí Uno Colocamos dos Y colocamos Tres bloques Agregamos Uno al frente Y dos A un costado Uno y dos Así de esta manera Y volvemos a repetir Uno En diagonal O hacia abajo Ahí van dos Y van tres De esta manera Colocamos uno Al frente Y dos En este lado De acá Volvemos a repetir Por una última vez Colocamos aquí Un bloque Colocamos El segundo bloque Y colocamos El tercer bloque Hacia abajo De esta manera Agregamos Uno Al frente Y dos Aquí a un costado De esta manera Pues estaremos Llegando aquí Y vamos a agregar Otros tres bloques Para que sea un total De cinco En esta parte de aquí Ahí van tres Cuatro Y cinco Después vamos a girar Con dos Hacia acá Uno en diagonal Dos Hacia acá De esta manera Bueno Que sean dos En diagonal Dos bloques Solitos Después la línea De a dos Y después colocamos Otra línea De a dos Después vamos a bajar Tres bloques De esta manera Y después bajamos Otros dos bloques Así Sería pues ya Un total de siete bloques Lo que tendríamos Y vamos a girar Después hacia acá Dos Después volvemos a colocar Uno Y otro de a uno Y volvemos a girar Con dos Hacia acá Vamos a colocar Después Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis bloques Giramos otra vez Hacia acá Y colocamos Ocho bloques En total De esta manera Y volvemos A girar Un bloquecito O a venirnos En diagonal Y colocamos Aquí vendría Uno Dos Tres Y cuatro bloques Y después bajamos Uno de altura Así de esta manera Ahí quedaría Y pues esto Lo vamos a extender Hasta conectarlo Acá donde teníamos Y quedaría De esta manera Así miren chicos Ahora aquí Pues en todo el recorrido Colocamos estos rieles Normales Para girar Y el riel propulsor Y en todo lo demás Y sería así Pues por todo nuestro recorrido Chicos Igual hay que activarlo Con palancas Ya se los mencioné Pero por si se les olvida Entonces giraríamos Y pues haríamos Todo nuestro recorrido Hasta llegar a esta parte De aquí La vendríamos haciendo De esta manera Miren chicos Y en la parte De esta acá arriba Igual No olviden Colocar aquí Tres bloques O tres rieles Normales Al final Que queden De esta manera Miren chicos Y pues el resto Sería El riel propulsor Aquí riel normal Para girar Y riel propulsor El resto Así miren chicos Quedaría pues Prácticamente terminado Solamente nos faltaría Colocar unas columnas Algunos bloques De apoyo Por aquí Miren Para que se vea Pues que no está Flotando todo Y esto sería En color blanco Alrededor de todo Nuestro recorrido En toda nuestra Retracción Más o menos Que tengan unos Cinco o siete Bloques de separación Que no sea mucho Pero que tampoco Estén cada dos bloques Porque si no Pues va a quedar Todo invadido De columnas Y pues No se ve bien Entonces sería En todo nuestro recorrido Más o menos Unos cinco o siete Bloques de separación Entre cada Pues columna Que coloquen Y todo esto sería En color blanco Yo las estoy colocando Así pues Como si fuera Una columna Todo así recto Ustedes pueden colocar Como ese tipo de apoyos Que va como En letra V Invertida Y ya la hemos realizado Incluso aquí En la atracción De atrás que tenemos Que es el Batman de Raid Habíamos colocado He puesto unos apoyos Algo parecidos A los que les estoy mencionando Como en letra V Que va de cabeza Y bueno chicos De esa manera Quedaría prácticamente Terminada Vamos a terminar Lo que viene siendo La estación Aquí va un círculo Miren igual Coloque apoyos Pues en la elipse Que da En la vuelta 360 que da Y ahora aquí Para la estación Vamos a agregar Con color gris Un bloque hacia Cada lado Y después otros Cinco bloques Así miren chicos Uno, dos, tres Vamos a colocar El cuatro Y el cinco Así de esta manera Y volvemos a regresarnos Con uno en diagonal Por este lado Va a ser lo mismo Colocamos un bloque En diagonal Y después Pues colocamos cinco bloques Hacia arriba Van tres Cuatro y cinco Y después volvemos a regresarnos Un bloque en diagonal Y después lo conectamos Sería un total de siete bloques Así de esta manera Quedaría un círculo Perfecto Queda más Como una elipse Un óvalo No sé cómo lo conozcan Y pues esto Y después lo vendríamos Extendiendo por los siete bloques De largo que tenemos De nuestra estación Pues todo este Como tipo de círculo Lo extenderíamos Y lo pueden extender Pues un poquito más De bloques Hacia cada lado Para que no quede Pues muy cortito Sería como muy corto Ahora aquí Del lado Que teníamos El botón Podemos extender Un caminito Por aquí Y bajarlo Por acá Así que venga Pues Las escaleras Para poder salir De nuestra atracción Sería pues De esta manera Miren chicos Colocando todo por aquí Pues para poder Salir Y ustedes la decoran Como ustedes quieran Ponerle escaleras Losas Algunos barandales Por aquí Con vallas de madera Con barras de hierro Lo que ustedes quieran Colocarle Aquí lo voy a extender Otro dos bloques Más Para destruir aquí Un cuadrado De tres por tres Exactamente En la mitad Esta parte De aquí La voy a poner Igual con color gris Para que todo sea igual Este Uno más de altura Para que nos quede Tres por tres Y ahora Del lado Contrario Donde no tenemos Botón Sería pues Otro tres por tres Pero esto lo voy a hacer Tomando en cuenta Este bloque Que tenemos aquí abajo Y también voy a colocar Pues por aquí Un piso Por aquí Voy a colocar Este bloque Por acá Para tapar Esa como esquinita Que no se vea Este pilar Pues lo voy a terminar Cambiando del lugar Para que no me estorbe En esta posición Y pues ya Extenderíamos aquí Pues a donde tengamos Nuestro camino Chicos En mi caso Pues yo aquí Tengo que darle Un giro total Porque pues ahí Al frente Se ve el camino Es así que va Con hojas de roble Entonces aquí Lo voy a girar Hacia acá Y pues aquí Voy a bajar Igual Como les digo Ya lo pueden hacer Como ustedes quieran Colocar escaleras Colocar losas Dejarlo así Con bloques Con bloques Diferentes colores Los que ustedes quieran Materials Que ustedes quieran Como les decía Barandales Con vallas de madera Bajas de hierro Y vamos a ver Cómo quedó Ya nuestro recorrido Al final Miren chicos Ya he colocado aquí Pues toda la entrada Y salida Pues combinando ahí Del lado Pues que sería la entrada Piedra con cuarzo Y he colocado Bajas de hierro Y del lado Que sería la salida Coloqué el concreto gris Con cuarzo Igual Y pues de esa manera Quedaremos Terminada nuestra atracción Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Y activar la campanita Si son nuevos Por aquí en el canal Comenten Que otra construcción Quisieran ver Pues ya tenemos Mucho por aquí Construido En Minipark Temporada 3 Este año Se acaba la temporada Número 13 chicos Así que pues No nos faltan Muchas atracciones Por aquí Y comenten Por ahí Pueden salir En Minipark Temporada 3 O hasta la temporada 4 Su atracción Y pues bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Espero que les haya gustado Y pues Como les dije Comenten Que construcción Quisieran ver Si son nuevos Suscríbanse Y pues nos estaremos Viendo en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!